buenas tardes amigos ahora es la parte 3 el último día de la cabaña y la pesca no más que ahora decidimos venir en la tarde a ver qué pesa en el agua hace mi suerte ahorita voy a aventar la caña con power bait del verde brilloso lo voy a dejar dentro a ver qué pasa y voy a estar usando el plástico que hice otra vez con otra caña a ver qué sale ok amigos aquí le seguimos terqueándole a ver que se pueda agarrar ya se está haciendo un poco tarde pero bueno aquí le seguimos un rato más también quiero aprovechar este momento para mandar un saludo especial a mi amigo y suscriptor a Julio Moreno hola amigo tú siempre estás ahí siempre presente saludos como siempre ahí estamos de vuelta amigo Julio Moreno ahí está tú saludos y arro Jaime what happened nothing hold on yeah my best cast ever cetera al自己 caeriro bueno amigos aquí tenemos la única THAT I Christ дал de hoy que capturó aquí mi novia no está grande pero es legal está pues el trot no sé si creo que llaman en español la trucha algo así como chiquita pero es legal este está buena para un taco ahorita la huella no voy a limpiar y esto va a ser para mi canal jaime jaime ya tienes dos el de ayer el día de hoy el agarré yo y este agarró está mi novia corta la huella en que lo que ya robó he's got a hoy ¡Almostro! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! yo no sé mucho de esta cosa pero ahorita lo vamos a limpiar para que mi canal Jaime ya nomás la cocina en la casa hasta donde yo sé creo que se le limpia esta parte de aquí esta sangre creo no sé está pegado creo que al espinazo pero aquí se le da una limpiadita si usted tiene una mejor técnica como limpiar esto pues ahí déjenme en los comentarios como les digo yo no sé mucho esto ahí lo demás pues se lo dejo a mi canal Jaime para que lo limpie otra cosa ahorita que llegamos a ir a la cabaña le voy a dar otra enjabada con agua limpia ahí en el zinc de la cabaña para que quede un poquito más limpio pero bueno amigos pues creo que esta es la el final del video de la cabaña día número 3 ya mañana nos regresamos de vuelta para casita y este pero bueno que ahora este aquí mi novia agarró otro otro pescadito para mi canal Jaime pues Jaime allá tienes dos pescados ya ok y ya todo limpie ya nada más falta que tú le quites las escamas ahora te llevo a la casa ahí en la cabaña lo pongo lo enjuago de vuelta con agua limpia y este lo pongo en el congelador pero bueno amigos de vuelta otra vez muchas gracias por el apoyo este que Dios me le bendiga y seguimos adelante Pierro ya está alguien arriba caminando no se alcanza la mirada está ah ella sí no se alcanza siempre que brille algo en la primera punta ожд 오랜만ien no se alcanza no se alcanza sin Gracias.